¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pa' volverme a ver Queda la noche Mi actitud Es lo mismo que es la solución Que mire en la sangre Y tú siendo muy breve Te has quedado mirando Mi interés Me destrozo paredes A vos te te cuento Mientras me adelanto Lo que no hice yo Salir a buscarte Que se acabe borracho Cantando en los barrios Y en desoración Y espérate De cuando yo te cuento Y sigo aquí de pie Mirándote a los ojos Esperándote Ven a partes al lado Y me deje correr Y espérate De cuando te detienes Yo me volaré Me junto a las puertas De tu vida Y será demasiado tarde Pa' volverme a ver Por lo que no hice yo No me voy a preguntar De tu vida No me voy a preguntar No me voy a preguntar No me voy a preguntar No me hace falta el aire Para que siga volando Con tu beso me vale Con tu beso me ha hecho No me hace falta el aire Y por mucho que empujes Sigo a ti de pie Mirándote a los ojos Esperándote Que me aportes a un lado Y me dejes correr Que me haré Que cuando te repites Yo me volaré Recubriendo a la puerta De tu estupidez Y será demasiado tarde Para volverme a ver ¡Gracias! ¡Gracias!